Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a empezar con el tercer episodio de Guild, donde nos quedamos, que fue después de enfrentarnos al primer boss, este que iba con el fuego. Así que creo que vamos más o menos por la mitad del juego, por eso digo que en principio entre este episodio y dos más creo yo que vamos a poder acabarlo. Vale, nos quedamos aquí después de dar el boss, vale, hay que ir al auditorio, la mejor zona para volver por aquí sería volver por aquí, volver por acá, volver por acá, volver por acá, volver por acá, por lo que es para acá, vale, pues volvemos. Esto está cerrado, ¿podemos saltar? Tiene pinta de que ahora sí que vamos a atravesar por aquí, por aquí, tenemos que ir a la primera planta, si eso me ha quedado claro tío, no es por aquí arriba, es abajo. Hostia, aquí está abierto pues, Rathor, por dios, me ponía que estaba cerrado tío, vale a ti, no. Vale, podemos pasar de este tío, pues sí, sí que podemos pasar de este tío, pasamos de este tío. Nos vamos. Nos vamos chicos, nos vamos, no merece la pena. Vamos a tope de salud, por lo cual el spray no me hemos podido cogerlo. Vale, ya estamos otra vez fuera. Vale, tenemos que ir al auditorio. Antiguamente no podíamos pasar por aquí porque estaba el vapor. Vale, espera ahí, me queda un poco, tenemos un poquito ahí de salud, ¿vale? De momento no vamos a gastarlo, ahí tenemos un monstruo. Vamos a ver si podemos entrar directamente, que yo diría que no, que esto va a estar cerrado seguramente. Ah, bueno, sí, podemos pasar por aquí, guay. Vale. Nada más rollete este sitio, ¿no? Un poco. Emily. Eso lo vamos a coger después. Esta debe ser Emily. Me da mal rollo el... Ese maniquí tiene algo en la mano. Está ahí dentro, ¿no? Ah, mira, hay alguien ahí colgado. No sé si... Detrás de esta puerta. Ayuda, Emily. Está cerrado por el otro lado. Vale, tenemos estas escaleras. Tenemos estas escaleras que llevarán más o menos al mismo sitio. Aquí que hay, ¿eh? Aquí no hay nada. Y tenemos esta puerta pequeñita. Vamos a ver por dónde podemos entrar. Vamos primero por abajo. Está cerrado por el otro lado. Está bien, pues para arriba. Por el otro lado. Andá, no me... A ver, pensemos. Está todo bloqueadísimo. No llores, Emily. Voy a salvarte. Si consigo entrar por alguna puta puerta, tío. Qué poco sentido. No voy a poder con esto. Ese maniquí tiene algo en la mano. Esto está bloqueado. Deberíamos entrar por otro lado. Es un ojo. Vaya, pues dame una solución. Porque yo aquí no la veo. ¿Hay alguna otra puerta que no estoy viendo? Chicos, a lo mejor hay que entrar por otro lado, ¿vale? Porque aquí está todo chapado. Sí que es cierto que aquí hay algo. Ahí hay un pasadizo. Pero no me deja pasar. Ah, vaya, por Dios. Estaba escondido. Bueno, es mal que no he salido a darme una vuelta por fuera. Si no... Vamos a apagar la luz. A los maniquíes esto me da mal rollo. No hacen nada, pero estoy seguro de que en algún momento se moverán o no algo. Vale, aquí tenemos otro para salvar. Creo que nos queda uno. Creo que tengo una... Uno... Una gema de estas de sangre todavía. Parece un trozo de tique de la telecabina. Vale, ya tenemos otro trozo. Yo entiendo que al final todos estos tiques serán para juntarlos y al final con ellos otro libro extraño. Lo he perdido todo. Este no lo vimos. El fuego, la mina, la voz de los altavoces. No sé qué hacer. Yo, yo, no puedo lidiar con todo esto. Por los altavoces del sistema de emergencia, una voz atronadora repetía una y otra vez el mismo mensaje. Hablando de un posible desprendimiento. De una vocación inmediata. Cuando llegaron los hombres de Tom, les dije que por favor, por favor, no dejasen buscar a Jacob. Les dije que no podía encontrarlo por ninguna parte, pero me sacaron las rastras. Uno minuto más tarde, el pueblo entero fue ablastado bajo toneladas de rocas, fuegos y de ceniza. Oh, Dios mío, ni siquiera me escucharon. Tengo que volver a subir, tengo que buscarlo. Pero no me dejan, estoy aquí enjaulada con el resto de la gente del pueblo. En este refugio roñoso lleno de literas. No tiene ningún sentido. Yo tenía una vida. ¿Cómo puede estar pasando esto? La gente se amontó en alrededor de los ejecutivos de Tom. Dicen que van a reconstruir el pueblo entero. Que notarán nuevos hogares. Algunos lo están celebrando. ¿Celebrando? No puedo ni oírles, me pone enferma. Tengo que salir de aquí. Tengo que volver. Volver a Battlewood. Mi hogar está ahí, con Jacob. Bajo las rocas. Aún tengo el ticket de la telecabina. Lo compré esta mañana. Iba a ir a recogerle más tarde. A salir de la mina. ¿Para qué me sirve ahora? Ahora no me he llevado a ninguna parte. No hay nada al otro lado de la telecabina. Solo los restos de mi vida. Sepultado. De nuestra vida. Vale, y este creo que es el de ahora. Leyendo de noche. Es un dibujo. Parece que representa un recuerdo de Emily. Alright. Pues aquí no hay nada más. Estas son las literas que ponía ahí, creo. Ahora posiblemente uno de los... De las puertas se habrá abierto. Es posible. Al final sí que habrá que salir, yo creo. Están los tres siguen cerrados. Y aquí, enfrente, ya lo digo, también. Es bajando, en ese caso, de... Por aquí. ¿Veis? Ah, macho, Razor. Fíjate bien en el mapa, cabrón. Vale, aquí van a haber monstruos. Si hay una... A ver, otro libro. Quedan dos libros más. O sea, que en principio no debe ser tan largo. ¿Por qué todos se ríen de mí? Haga lo que haga, los demás niños se burlan de lo que digo o de cómo hablo. Voy por los pasillos y los veo señalándome, riéndose. Es como si mi vida saliera por la tele y todos lo mirasen. Si digo una respuesta mal en clase, si me caigo en clase de gimnasia, al día siguiente todos los están comentando. Cuando veo un grupo de niños susurrar y reírse, sé que están hablando de mí. Todo el mundo lo hace. Me gustaría que nadie pudiera verme, pero hay ojos por todas partes. Antes quería tener mis amigos. Ahora solo quiero estar sola. Será mejor que los deje hablar con la gente. A lo mejor así se olvidarán de mí. Esta yo entiendo que es Emily, ¿no? A lo mejor que tenía bullying o alguna cosa. ¿Qué ha sido? Vale, no lo pienses. Ay, no puedo coger de la... Está apagada. Vale, un puzzle, ¿no? Tenemos aquí el cañón este. Vamos a coger esto. Y esto que está, que lo podemos pasar. A ver, ¿y si lo dejo aquí? Ups. A ver. Cuidado desde aquí. Llego. No, pero no sé. Ah, vale. Ah, le da electricidad a esto. Entiendo. ¿Veis? Vale. Y ahora con esto... Y con esto pulsamos aquí. Vale. Era para darle básicamente electricidad al... Pero aquí ni nada. Ah, ya. Pero se ha quitado ya la electricidad de aquí. Vale. Para arriba. Me va a dar un susto. En uno de estos no me tiro en un... Esto es de locos. ¿Sigo en el colegio? No me puedo creer que haya una mina dentro de un edificio. Ah. Quítate aquí. Vale. Aquí podemos abrir por el otro lado. Entiendo. Aquí tenemos sanación. De momento lo vamos a dejar ahí sabiendo que hay uno. Ya, pero ahora... Estoy en la misma. Ah, vale. No, se ha abierto. ¿Esto qué es? Hostias. Venga ya. Tengo que calmarme. Nada de pánico. Venga, el estadio. ¡Ah! ¿Qué coño es esto, tío? No me lo he cargado, ¿eh? Pero estoy en la misma... Estoy en las mismas. ¿Ahora qué? Falta la oficina. Algo me vino que haber dejado. Necesitamos una idea de para un lado. Y para el otro lado es abriendo desde dentro. Pero aquí tampoco hay gran cosa. Vale, vamos por aquí. Vale, es por aquí. Oh, oh. Uy. Casi. Vale, esto está... Con electricidad. Vamos a ir por aquí. Cuidado con las... Con las... Con esto, tío. Voy a intentar... O puede ser que sea por ahí directamente. Por favor, basta ya. No. Hostia, el bicho este. Aquí. Vale, por aquí. Cuidado. No puede pasar por ahí. Vale, por ahí no se puede. Esto me... Ah, si me toca no pasa nada. Vale. Wow. Tío, la que nos han montado aquí, ¿eh? La que nos han montado aquí, tío. Vale, un carrito. Ah, habrá que hacer otro de esto de... Poner aquí. Esta vez hay que poner esto para bloquear. Necesitamos que no haya de esto. A ver, a ver. Tenemos que aborzar la corriente. Ah, mira, hay otro carrito. A ver, vamos a dejar este aquí. Y este, ¿dónde? Este es más pequeñito. Ah... A ver. Si pongo este aquí... Ah, ¿ya? Ah, no, vale, vale, me... Vale. Ah, vale, me la han señalado. A ver, a ver. Esta ya, creo. Joder, qué fácil este, macho. Sin mucho lío. Hay algunos que te tiras un buen reto y otros que... Fácil. Voy a apagar aquí. Me radio al este. Ah, y estamos aquí ya en la llave. Vale. La llave. Mmm. Aguanta, Emily. Ya voy. Y con la llave ya podemos entrar. Cuidado que aquí está el bicho este. Con la llave podemos pasar ya directamente aquí. Cuidado que va a salir este que es invisible. Pasamos del tema aquí y vamos a salir ya, ¿no? Vale. Emily, aquí estoy. Ah, mira, es ella, ¿sí? Pero fijaros que tiene como... Tiene dos... Dos arañazos en la cara, mía. Y ahí estamos nosotros. Era todo un plan. Yo no sé si a lo mejor la privada no es tan buena, ¿eh? Vamos a coger una Coca-Cola. Mira, hay un montón de... Te he puesto de Coca-Cola de estos, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Hostias, el pesado. El cineasta pesado. De la luz. Tenemos que cargarnos las luces, esta, ¿no? Tiene pinta. Le tiene la función. No, él va a estar... Hay que ir cargándose las estas. Hostia, me ha visto. No, 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 no. Lo he visto, pero tarde. Para eso son la botella. Ostras, acordaros, tío. Hostia, me ha enganchado bien aquí el tío, ¿eh? No hay forma ahora yo de... No, no hay forma de que no me vea, tío. A ver, ¿dónde están el resto? Un aquí... Nos hemos cargado ya, dado. O sea, que en principio creo que esta es la última. A ver, cuidado. En el siguiente vamos y nos cargamos esta. Cuidado, aquí ahora. ¡Ay, me ha visto! Me la cargo igual, me la cargo igual. No puedo cargarmelo. Mientras me esté viendo. Oh, Dios. Ahora. Hostia, mal, justo. Se enfadó. Me fui a saco. Ostras. Ah, no, que ahora son más por detrás. Sí, por eso está en lo de las latas. El razón es que es un... Aquí atrás hay una. Me lo he estado vigilando. Ay, bueno, ese no hace falta creo que está en lo de las latas. Por eso está en las latas. Vale, estaba claro. Tampoco quita mucha vida, ¿eh? Chicos, esto no quita una mierda. Bueno, que sí que quita un poco, pero... ¡Hala! Venga. Para lo que hay. Vale, nos agachamos. Me refiero, tenemos las coagoras aquí, pero anda ya, tío. Si para la poca salud que quita esto... ¿Qué nos queda? Nos quedan dos ahí. Lo suyo sería ir para allá y pillar ese, pero es que... Se va quedando, se está vigilando por aquí. Ahí tengo esa nación. Uy, casi. Cuidado que sí que se va moviendo por... Los tíos irán a pillar las... Las latas. ¿Veis? Porque sí que donde yo vaya, el tío va señalando un poco. Vale, si corro un poquito pillo ese rápido, ¿eh? ¿Veis? Ah, toma el procuro. ¡Hala! ¡Juramos! Y tierra un puesto. Venga, aparta. Aparta hasta que menos carne. Vale. Otro menos. Queda uno, tío. Ya no sé si ya que tenemos las latas aquí cerca... Es que tengo que dar la vuelta para la lata, tío. Me va a pillar más con la lata que si voy directamente a la otra. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro proyector? Está ahí adelante. ¡Hala! ¡Hala! Don't worry. ¿Para el daño que nos hace? Pero claro, con las latas serían lo suyo. ¡Hala! Corriendo y agachándolo. Y este que lo teníamos aquí, o sea que este va a ser fácil. Nada, pero está vigilándolo. Sabe que estamos aquí. Se iba para un lado, pero cuando... No se va a ir, no se va a ir muy lejos. A ver si se va para la derecha. Sí, pero Betty no. Está vigilando ya esto. No, chicos. Me meta saco, ¿eh? Me da igual el daño que me haga ya. ¡Hala! Ya está. ¡Hostias! ¡Eh! Estoy cubierto, tío. Tramposo. Mira, que te voy a matar ya. ¡Hala! ¡Fuera! A ver. ¡Ah! ¡Que se nos muere! Va a explotar. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¿Se murió? ¿Se murió? Yo diría que sí, ¿no? ¡Ey! Ven conmigo. Yo creo que esta... Esta trama hay algo, tío. A ver, Emily. ¿Está muerto? ¿Estás bien? Déjame en paz. Déjame en paz. Tranquila, Emily. Todo va a salir bien. No te acerques. Deja de seguirme. No, nada va bien. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Lol! ¡Estos son los maniquís! Estos son los maniquís. Ya lo decía yo. Digo, los maniquís van a hacer algo malo, seguro. O sea, que algo pasa, ¿no? Aquí con... La prima es mala, tío. Yo creo. La prima no es buena. Escapa del centro de arte. Estamos en la parte de atrás. No es muy grande, tiene pinta. Y nos hemos cargado el bicho. Me hubiese molado echarle un mitacito al... Al bicho ya muerto. Esto tenemos que acercarlo hasta ahí. Pero antes, vamos a entrar a ver qué hay por aquí. No, 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 no. A ver, ¿puedo ir, no? Sí, pero no hay nada. Vale. Tenemos que llegar hasta aquí. Y aquí no hay nada más. No, sí que hay, sí. Carga. ¿Cómo vamos de carga? Justico, vamos a cogerlo. ¡Ay! No puedo. No puedo. No puedo traerlo para acá. Por los cables, en ese caso. ¿Se podrá coger desde otro lado? Cuando subamos posiblemente, sí. Bueno, en ese caso. Aquí. Sí. ¡Ostras, tío! No. Vale, una escalera por ahí. Y aquí no hay nada, ¿no? Vale, carga. Pues con esta me vale. No sé cómo se coge la otra. Eso sí que también os digo, la que hay ahí. Pero bueno. Con esta carga ya me es suficiente. Este sitio no era así por dentro. Y nunca había visto esa estatua antes. Oh, oh. Se ha movido el maniquí. Sí, sí que se mueve, sí. Pero no hace nada. Qué mal rollo da el maniquí este. A ver. El crujido, sobre todo, es lo que da mal rollo. Carga de momento, que no la tenemos muy gastada. Vale, hay que darle a algún interruptor para apagar esto. Oficina. Eso es donde estábamos. Vale. Desbloqueé la puerta del... Del canario. Va a surgir esto también. Patético. Y esto no da a ningún lado. Voy a llevarme la lata. What the fuck? Vale, ahí tenemos. No me digas que... Voy a ir primero a ver si puedo abrir aquí. Carga ahí. Y aquí creo que... Es un talimán de este rojo. Pero... Hay que apagarlo desde el otro lado. Cerrado. Cerrado. Vamos a obviar esto ya. Hay muchos estos, eh. Hay muchos spray aquí. Está cerrado por el otro lado. Cerrado por el otro lado. Tío, mientras no me vea el pesado este invisible. Vale. ¿Puedo darle sin electrocutarme? ¿Está roto yo creo, eh? Ah, pues... Sí, pero no. Hostia, tío. Más maniquí. Qué mal rollo este, tío. Mientras no me miren... Vale. Eh... Vamos a empezar... ¿Serán los monstruos al final que los convierten en maniquís? Tiene una cadena. Da muy mal rollo, ¿no? Pienso ponérmela. Pero a lo mejor me sirve para algo. La máscara de yeso. Vale. Vamos a ver cómo funciona este. Por ahí arriba se puede ir. Habremos apagado algo para... Mira, aquí tenemos esta. No. Ah, pero claro. No puedo cogerla. Pero no se apaga para el... Esta para coger el otro necesitamos la válvula. Entonces... De momento... Puedo subir... Pero no me sirve de nada subir aquí. Sería para llevar esto al otro lado. Pero necesitamos una válvula. Que entiendo yo que estarán en algunas de las otras habitaciones. Tantos maniquís. Y este está con la cadena, ¿no? Hay que dar la vuelta. Tiene una cadena. All right. Pues nada, buscar una válvula. Hostia, ya vienen los bichos. ¿Me puedo cargar desde aquí? No dime que no hay muchos, al menos. Uno. A este me lo voy a cargar, ¿eh? Tarde. Tarde. Quita. Quita, bicho. Hacho. Vale. Vale. Paso ya. Si después hay un montón de... De curaciones, tío. Paso ya de... Vale. Entonces, entiendo yo que... Bueno, por aquí no. A ver, que el monumento este no lo hemos visto todavía. Y no sé si tampoco. A ver, hemos visto... Me falta volver... Este está cerrado. Hay que subir a la segunda planta. Pero el ascensor está jodido. Ah, pero puedo subir por aquí. No. Está con fuego. Hmm. Este está con cadena. No. Ay, pero eso... Estuvimos aquí ya, ¿no? Ah, vale. Aquí es donde no estuvimos. Vale. Esto me lo llevo... Aquí es donde antes os dije. ¿Cómo coño podemos entrar aquí? Pues es por aquí. Pero no hay nada interesante. Aparte de esto que hemos pillado ahora. ¿Dónde está la válvula? Necesito llaves o algo para activar esto. Ahí la... Porque el... Es como un puzzle. ¿Por qué no hay nada fácil? Tiene la forma... Vale, vale, sí. ¿Y la máscara que hemos pillado ahora? Da mal rollo y no pienso ponérmela. Vale, pero... Esto hay que ponerlo en algún lado. ¿Por qué no hay nada fácil? ¿Dónde habrá que colocarla? Está cerrado por el otro lado. Está claro que la máscara que colocaron en algún lado. Y esto que... Bueno, esto en principio es secundario, pero... En principio sí que tenemos que cogerlo. Hay que apagar las válvulas. Con las válvulas creo que va a ser suficiente para... Ah, mira, aquí hay una máscara. Ah... Y una llave. Esta llave abre el almacén donde guardamos las herramientas de pintura. Vale, vamos al almacén. No está el almacén. O eso, aquí enfrente. Vale. Mira, ahí tenemos la válvula, ahí arriba. Qué mal rollo. A ver, podemos abrir aquí... Ven a mí que me van a dar un susto por ahí, ¿eh? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Qué tengo que darle? Con la linterna no creo que... Podemos bajar esta mona escalera, vale. A ver... ¿Tiene que ver algo con las pinturas? Todo dibujo, más o menos, el bicho ese. Bueno, el monstruo... El fantasma, tío. Dame una carretilla que pueda subir arriba. Juego. ¿Qué estamos haciendo mal aquí? Vamos a salir. Pero es que en otro lado no hay nada, tío. Estoy mirando cada rincón, a ver si se me está escapando algo. No sé si es que a lo mejor hay que hacer algo con las imágenes que no pinta. Pero ahora mismo no lo pillo esto. Hay que hacer algo, pero... Vale. Simplemente cogiendo una Coca-Cola y golpeándolo, en ese caso. Vale. Vale. ¡Hostias! Oh, oh. Vale, ha abierto el este. ¿Qué es eso, tío? Quiero ayudar WTF Nos vamos Me quiere Ven aquí Una de las cosas que me he metido aquí para nada Sé que la puerta está allí pero Confía en mi Claro, claro Nos vamos Hasta luego Hostia, que más, tío Son como muñecos, tío Venga, muévete que me pueda mover yo para allá Creo que hay que ir para allá, ¿no? Casi Casi Era por aquí quiero lo de la válvula Lo bueno es que por aquí en principio no puede pasar Así que Si nos ve Nos metemos por aquí y ya está Vale, válvula Con esta No me jodan Vale, habrá que hacer algo más Para quitar el... Este Esta hora Colocamos Aquí Pero necesito apagar otra hora Hay que apagar el otro Vale A ver Ahora sí Vale Vale Y ahora estamos en el ascensor Tiene pinta Vale Vale Otro puzzle A ver si este empieza desde aquí Hay que hacerlo desde aquí Vale Vale Este por aquí 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 Y este por aquí Nada, está sencillo Hemos hackeado el ascensor Y ahora en principio podemos entrar Y podemos subir Alright Estamos llenos Me curo Y ya cogemos Esto me viene bien La estatua está sujeta por cadenas Habrá que romperlas Posiblemente Debloquear la puerta del canario Ah, mira, aquí hay un canario Ese canario Podría ser la pieza que le falta a la puerta Pero desde aquí no llego a tocarla Hay que tirar la estatua para coger el canario La cosa es que Hostia puta Que están estas aquí todavía, tío ¿Me las podré cargar a esta? Qué pesado Por arriba No ha visto No ha visto Pero venga, a ver, sube Ay, no funcionan así A esto no podemos matarlo Pero bueno Hasta luego, amiga Pueden entrar No te escondas 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 No me ha dejado mover la cámara, tío Aquí hay algo, pero Un extintor Uy, casi Perfecto Lo que necesitaba Equipar extintor Podría congelar a los bichos Esto Pero esto Ya, pero ¿Qué queréis que congele? Para apagar el fuego ¿No? Esto se gasta Está aquí el bicho este Yo creo Estos son que son maniquís Las charcas de estircantes Se pueden congelar Wow Bueno saberlo Madre mía Si hubiésemos conseguido esto Al principio del juego Y esto que Lo apagamos Y se mueren También Esta Está aquí Esta Estas aquí Te puedo dar con esto Y te quedas congelada Amiga mía Ay, qué bueno Sí que se puede Ven aquí Que te voy a congelar El body Ay, pero Pero no se muere Podría ser la pieza Que le falta A la puerta Se ha descongelado Hostia Es un Que te ha quitado Hostia Que te ataca Desde lejos Qué bien Hostia Espérate 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 Que se ha vuelto Loco Ahora Hay que hacerlo Rápido En ese caso Vamos Porque viene ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo se supone Que ojo esto? Habrá que pagar Otro fuego A ver A ver tú Quédate ahí Congelada Hija mía Hostia Hostia tú Uy Yo estoy muy cerca Sancho Hostia Que me he quedado Sin esto Me cago No es este En principio No tenemos por qué Oye Puedo ir por el otro lado Esa es la que me va a estar persiguiendo Bajamos Nos vamos echando Hostia Uy pero baja de golpe Loca Baja de golpe Ahora de tres Tres Hostia pero aquí tampoco Que nada Que chufa Como se supone Que cojo el canario Bueno ahora puedo Bajar abajo A ver Tírate aquí Como que la doya Un poquito No va a seguir Para nada ¿No? Pero sí Esta se va a desconocerar Ya No Vamos Uy A ver Abajo había fuego Nada más es que este No podemos matarlo Ah Y ahora por aquí Puedo pasar No me jodas que ha bajado Este Ay No 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 Fuego por el otro lado Para llegar al otro lado Vamos a ver Calla No 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 A ver si es lenta Pero No 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 me estoy quemando No No vengas ahora Pesada No vengas ahora Me cago en la leche Quédate, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí No me queda, no me queda Me cago en la leche Malditas cadenas A ver, aquí no había nada de fuego ya, creo O sea, aquí yo creo que en principio no había nada que hacer Porque cambiar esto no va a tener ningún tipo de sentido Qué pesados los motos estos Es que los otros al menos puedo matarlos Pero estos que se quedan ahí petrificados Como que no me molan ¡Hala! Hostias El fuego no se ha apagado bien No creo que después que me... Si intento huir me queme El bicho este se ha movido ¿Cómo no? Vale, estos de los que podemos matar ¿Podré congelarlos a estos? ¿O estos no se pueden congelar? ¡No! ¿Dónde está el otro? Vale, me lo quedaron Pero es que estaba delante Mía la otra No me quieres ayudar Mentira cochina Venga, rompete que puedo coger esto, ¿no? Hay más No hay más Ojos Para cargarme esto Para coger la carretilla ¿Dónde está el otro ojo? A ver ¿Dónde se ha metido? Ahí está, aquí, aquí, aquí Coño, te estoy congelando Vale Entiendo yo que por aquí No puede pasar, ¿no? Como pase por aquí Me acojono, ¿vale? Como puedo pasar por aquí Tiene sentido De que esto sea Una pesadilla O un sueño, ¿no? ¿Pero a dónde nos hemos metido? Ah, vale, por aquí Y esto da Esta sala Va a haber bichos de esto Ay, aquí ya hemos estado Un ojo Batería Va Ah, hemos roto la primera Bien Servido de algo Si rompo la otra Seguro que se cae No estoy segura De si servirá de algo Genial Muero de ganas De hacerle a trocitos Me ha visto ¿Dónde estás tú? Está justamente En otro lado O sea, cuando pase por aquí Me va a meter el susto ¿O no? Confía en mi Y para llegar al otro lado O sea, que al otro lado Hemos estado ahí Yo no he visto Que pudiésemos tirar nada ¿Eh? Está cerrado por el otro lado No necesito eso Ah, mira, ahí está el otro ojo Qué cabrón Estaba escondido Ahora sí Vale, hay que moverlo un poquito Lo de aquí me vale, yo creo No Joder Hay que moverlo un poco Ah, vale, perfecto Ay, está cerrado Vaya timo Coño, tío Esto Jeje Ay, no, no Está cerrado No está cerrado Pero esto ¿Dónde nos lleva? A ver Si es solo para coger esto Me voy a cagar en todo Vale, y esto aquí podemos abrir Pero no me digas que hemos entrado aquí solo para esto, tío Debe haber algo más Bueno, no hay más inhaladores Pero vamos a tope Y aquí ya hemos estado ¿Me suena? No, hay un nivel No, no sé Ahí está Esto está en esto Que se mueve Vale, un libro Hay que traer A ver cómo subo yo aquí Habrá que golpearlo El libro será lo suficientemente importante Para tener que bajarlo de ahí Con una lata Solo que aquí Claro Aquí Necesito traerme una lata No puedo Ah, sí, sí Ya está bien Pensaba que Era de estos que tengo que Que con el momento que se cierra Ya no se puede abrir Vale, hay aquí una lata All right Vamos a ver si el libro este es suficientemente importante Como para tener que Que hacer esto Sí le he dado Habrá que traer Habrá que traer el Habrá que traer en ese caso El Habrá que traer el La escalera No me jodas La escalera Cabe por la Por la puerta Eso sería otra pregunta Nada más La escalera Solo puedo moverla En No puedo moverla De la línea Si os fijáis No, no, no puedo O sea que Es con la lata Seguro Vamos Pero no le he dado bien Hostia Me ha visto Nos metemos Joder Como se me mete aquí Esperemos que no Vale Que se largue Y que no se me quede ahí Vale Sabe Nada Es con la lata Casi seguro No me quieres ayudar Déjame en paz Ya Es con la lata Pero la O sea El libro este Es lo suficientemente Importante Como para encima Haber fallado aquí Y a lo mejor No se baja así Yo creo que Puede ser que sí Que quepa A ver Como te grande la puerta No, por ahí no cabe La escalera Ni nada más No se puede mover Es con la maldita lata O con el extintor No sé Es que tampoco Que esté tan baja Vamos a ponernos En posición A ver Que antes te he dado Voy a alejarme Voy a ponerme aquí Estoy apuntándole Justamente Al libro Que nada Que no es con el libro Me cago en todo Tío La leche Tío Como es Para coger esto Tío Que le den al libro Le he dado a veces Con la lata Y apuntado perfectamente Como para Es que tiene pinta De que subiendo aquí O bajando De algún lado Si os fijáis Pero Tío Es que es un libro Para que me cuenten Una historia Que me da un poco Más de igual Vamos a centrarnos Chicos En el canario Y el libro ese Porque no veo nada Para mover aquí Porque si hubiese un carrito Por aquí Al menos No vamos al canario La cosa es que El canario Debe ser Desde el otro lado Desde el otro lado A ver Hostia Es que me ha visto Tío No hay de los otros Bichos No Podré congelarlo Eso sería buena idea Hostia Hay varios Este vamos Si no me ha visto Es porque es un poco Un poco corto Sube Sube Está subiendo Está subiendo Está subiendo Hostia Que me ha visto Tío Me han visto Los dos No me jodas Me han visto Los tres Me han visto Los tres Que movida Tío Que movida Vale Uno ya ha pasado El otro también Y la La robot La maniquí Está aquí pensando No sé si entrar O no entrar Se está yendo Vamos a ver Aquí hay un documento Tío De verdad que el documento Me la trae Un poco floja ¿Qué me falta? Me falta la clase Esta clase Que sería Bajando Pero claro No tengo llave Necesitamos llave Ahí para entrar Creo El resto Lo hemos visto Todo ya Vamos Que es para abajo Para abajo Y hay que intentar Entrar en la clase A esta Pero Cállate ya Vale Vete ya De aquí Me dan Me dan una Cada vez En este juego De salir corriendo Y pasar Del tema Joder Tío ¿De dónde me has visto Tú ahora? Desde a tomar Por culo Me ha visto Este Me lo voy a cargar Venga Sube Sube Que me tienes Hasta lo huevo Venga Hasta No 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 Al Fuera Macho Venga El otro A ver Mátalo Me lo Pumando Chico Mando Estarán La otra También Por aquí A ver Esta es Donde está Cerrado ¿No? Si Pero no sé Si Hemos pillado La llave Para esta Tiene una cadena Tiene Ah bueno Aquí hemos estado Ya tío En verdad Aquí es donde están Las maniquís Creo ya Correcto Entonces Tengo que ir Es que El auditorio No Tenemos que conseguir La llave Será Subiendo El ascensor Se fue Se fue La pesada Esta ¿No? O no se fue Se va Subiendo El ascensor Porque aquí Aquí ya estuvimos De carga De carga Vamos bien No No se Vale Es subiendo Cuidado Que aquí Está La pesada Está de nuevo Y es cargándonos Esto Pero La estatua Está sujeta Por cadenas No se Hemos cargado La otra Pero la Había un ojo Sí Muy bien Así está Claro Que antes Lo hemos hecho Y no es Ah Falta un ojo Nos falta Matar un ojo All right ¿Cómo rompemos esta cadena Tío? Ah Mira El ojo Está ahí No llega No llega Tío Lo estoy dando Lo estoy dando A ver Que hay Alguien Por el otro lado Yo me voy a ganar Me lo ha dejado Más fácil A ver Tú Pesada Y si te quedas Ahí quietecita Te voy a gasear La cosa es que En el momento Que la gaseemos Tío Te estoy Te estoy gaseando No, no, no Eh, eh A ti me voy Hostia ¿Por dónde voy ahora? Vale Hay que llevar Esto Al otro lado En ese caso Tiene pinta No, no, no Venga No venga No venga No venga Quédate ahí Ay, no puedo Ah, por aquí 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 Ahí está Hostia No más No Hostia Otro puzle Un puzle Con esta Aquí en medio No, esta Esta de momento Está quietecita Después estoy casi seguro De que va a hacer cosas Bueno, vamos a ver Sacamos esto de aquí Estoy seguro de que esto es popa saltar Vale, tenemos uno ahí y otro en el otro lado Vamos a ver ahora disparando Antes de nada Voy a asegurarme Eh, eh, eh Ah What the fuck Ha tardado poco En Kurama Esto no va a hacer falta Vale No puedo tocar el entranaje Perdería a los dedos Vale Se 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 para Vale, hay que hacer esto Antes de nada Esto se para Entonces Hay que venirse para acá Echando hostia yo creo Y encender esto Vamos primero a probar A ver ¿A dónde apunta esto? No ¿Aquí? Uno sí Pero el otro no A ver Analicemos Aquí hay que hacer algo con la muñeca Esta Ah, y puedo congelar de aquí Si puedo congelar de aquí Es más fácil No Sí Sí, pero no Sí, pero no Hay que primero colocar este bien Para que dé justamente En el sitio A ver aquí No Estaba bien En el otro lado A ver Pero Uno sí Pero el otro no Ah, y aquí hay otra cosa Para congelar Creo yo, ¿no? Y si congelo aquí Cojo el engranaje No, le voy a coger este engranaje Ahora Hay máquinas que necesitan esto para funcionar Si encuentra Si encuentra el sitio donde ponerlo Se puede Bueno, ya sé dónde hay que ponerlo Vale, me sabe que había que correr de un lado para otro ¿Cómo vamos de batería? Me puedo esperar un poco Pero aquí sabemos que tenemos una No me des un susto tú, bicho Por favor Si puede ser Y ahora que Será, será Esto, pero ¿Desde qué ángulo? No No Pero falta el otro La leche Desde qué ángulo, tío A ver El de aquí Pues ya está Algo me da Que ese bicho Se va a levantar Esto es para mí Esto es para mí Vale, subimos por ahí Se rompe el canal Y ahora cae Justamente Abajo en el suelo Ha caído abajo, ¿no? Uy Creo que me he pasado un poco Ups Espero que al menos haya aplastado a un maniquí de esos Al caer Pues sí, espero que Espero que haya pasado eso, tío Y esto de por aquí tan fácil Sigue estando el maniquí este aquí Sí, pues Quédate ahí Vamos para abajo Vale A ver si el maniquí de abajo se ha muerto Que sería lo suyo Vale, ahí está Yupi Y ya lo podemos largar No me ayudes Ponlo, ponlo Y esta es la parte de atrás Del este, entiendo yo Madre mía Vaya seguridad Tienen aquí montada En artes ascénicas Emily ¿Estás bien? ¿Qué haces ahí arriba? ¡No hagas como que te importa! ¡Después de lo que me hiciste! ¡Solo eres un monstruo más! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Oh no! ¡Emily! ¡Corre! ¡Corre! ¡Veo al gimnasio! ¡Sube a la azotea! ¿Me oyes? ¡Rápido nos vemos allí! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me ha llamado monstruo? Tengo que darme prisa Vale chicos Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Y me trata tan mal Nunca le he hecho nada malo ¿A qué vendría eso? No es tu prima original Emily siempre quería pasar rato conmigo Pero yo tengo otros amigos Es verdad que Se metían con ella Pero lo hacían en broma ¿Qué se pensaba? Se supone que tenía que hacerle de canguro No soy mala persona Se ha metido toda la culpa En fin chicos Lo dicho Ya en el siguiente vídeo Haremos la parte del gimnasio No sé si a lo mejor En el siguiente vídeo ya Meterle toda la caña posible Y terminar ya directamente el juego Pero bueno Espero que os esté gustando el juego Si os ha gustado el vídeo Dadlelo ahí Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!